De pronto han surgido los superalimentos, o también los alimentos anti-cáncer. Todo lo ecológico vive una época dorada. ¿Qué dicen a día de hoy las evidencias científicas? Pues dicen que ni desde el punto de vista nutricional son mejores, ni que son más saludables, ni más seguros que los convencionales. Eso sí, son más caros. El llevar una dieta sana va a favorecer el que tengas menos riesgo de cáncer. Yo creo que es todo lo que podemos decir. Dejemos las cosas claras. Una dieta puede ser un factor preventivo para el cáncer, para algunos tipos de cáncer. Pero cuando ya tienes el problema, cuando ya tienes la enfermedad, no hay ninguna dieta que te cure el cáncer. Insisto, no existe ningún alimento anti-cáncer. Las etiquetas también pueden jugar al engaño. ¿Debemos decirle sí a todo lo light? Hay una cosa absolutamente fundamental que tenemos que mirar siempre en el etiquetado. Las calorías por 100 gramos. Hay alimentos light, que si uno se fija en las calorías, al final no son tan light. Un producto se puede etiquetar como light si tiene menos del 40% de calorías del producto homólogo que no sea light. Que sea light no quiere decir que adelgace. Que sea light quiere decir que engorda menos que el otro. Por un lado nos fijamos mucho en la etiqueta, pero no tenemos conocimiento para interpretar la etiqueta. No podemos decir que nos engañan porque son legales, pero sí que bordean la legalidad. Ahora mismo hay etiquetas donde, por ejemplo, pone bien grande lactobacillus casei. Y debajo pone bien grande ayuda al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Y en un solo plátano te encuentras que esa vitamina está tres veces por encima de lo que está en un producto enriquecido con lactobacillus casei. Y el plátano vale tres veces menos. Hay un miedo sorprendente e injustificado hacia los aditivos. Si no fuese por los aditivos, ya lo que hemos comido hoy hubiese sido imposible. Y todos los aditivos y todos los números E antes de salir al mercado han pasado los controles sanitarios, físico, químicos, meteorológicos, etc. Lo que pasa es que estamos en una época donde todo lo que huela a químico, a sintético, artificial, se dice que es malo. Y todo lo que huela a ecológico, a natural, a biológico, parece que es bueno. Cuando muchas veces es todo lo contrario.